¡Siguiente! ¡Oh, otra vez usted! ¿Qué ha roto ahora? He venido a por los suministros de invierno. ¿Esos suministros se reparten en julio? ¡Siguiente! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¡Oh, hola, señor Stubbs! Perdone, no la había visto. Tiene muy buen aspecto. Gracias, muy amable. ¿Qué tal sus hijos? Verá, la saña ha tenido decichitos, pero no venderá la exclusiva una revista para arreglarse la dentadura. ¡Ah, le doy mi enhorabuena! ¿Y cómo se van a llamar? Ruanda, Dorito, Rolex, Neutrágena, Teplón, Mojambo, Lexus, Byslexus, Dentine y Absorbine Jr. ¿Y qué le trae por aquí, señora Stubbs? Necesitamos gasóleo para el invierno. ¡Oh, haberlo dicho antes! Coja esas cajas de ahí. ¡A mí acaba de decirme que... El ayuntamiento afirma que tal medida conculcaría la catorceava enmienda. Y ahora el tiempo. Los meteorólogos predicen una gran borrasca que ha sido bautizada como el Negro. Bueno, por fin tenemos una en nuestro honor. Esta borrasca promete batir todos los récords. ¡Viva el Negro! Muy bien, vecinos. Ya lo habéis oído. Se acerca una tormenta y tenemos que preparar el edificio. Si nieva con mucha intensidad, los daños pueden costar muchos dólares. Estamos de acuerdo. ¡A combatir la nieve! Bien pensado. Provisiones para pasar la tormenta, ¿eh? ¿Va a haber tormenta? ¡Eh! ¿Qué haces a furgoneta? ¿De dónde ha salido? En la matrícula pone que es de gobierno federal. Atención a todos los pobres. El Departamento de Salud, junto con el Centro para el Control de las Minorías, ha venido para suministrarles vacunas contra la gripe. Vacunas que son gratis. ¡Oh! ¡Son gratis! ¿En serio? ¿Jeringuilla es gratis? Dios es bueno. ¡Eh! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Podría ser una conspiración del Estado. El gobierno usa barrios marginales para probar sustancias. Sífilis, crack, hamburguesas... ¡Ah! Esas hamburguesas me dan magmareos. A eso me estoy refiriendo. ¡Sin verificación! Esperad un momento. Este gobierno es un gobierno del pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. Y nosotros somos el pueblo. No tenemos nada que temer. Gracias, señora Stubbs. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque somos tus amigos. Y ahora acérquese y bajese los pantalones. ¡No, Muriel! ¡Es una trampa! Es solo una vacuna contra la gripe. No le haga caso a ese gritón. ¡Ajá! Gripe, G-R-I-P-E. Gritón, G-R-I-T-O-N. ¿Coincidencia? No lo creo. Venga, muchachos. Les diremos que se metan sus vacunas contra la gripe en la retaguardia. Sí, y que no me toquen las pensiones, la seguridad social, los cupones de comida y ya me las arreglaré yo sola sin la ayuda de nadie. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Arco! ¡Retrocedan! ¡Código negro! ¡Código negro! Bien, ya encontraremos otro modo de conseguir su ADN. ¡Buen viaje! Estábamos sanos antes de que aparecieran y seguiremos sanos después de su visita. ¡Ach! Mira, eso es apendicitis, sí, seguro. Oh, estoy mareada como si hubiera subido a una montaña rusa. ¿Estás embarazada? Oh, por favor. Oh, G-R-I-P-E. Creo que tengo la gripe. Estupendo. Tu mujer tiene el virus y todos estamos en peligro. Busquemos un mono para probar el antídoto. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!